El Amigo Infran, hoy está de cumpleaños, estamos homenajeándoles con todos los amigos Robert Joubar en vivo entonces con la música paraguaya Cumplaciendo a todos los amigos, hoy me tengo un pedido especial, hoy me tengo un pedido especial El pedido es como una orden, suena así, Robert Joubar en vivo, dice así Felicidad, entre te vi, que tu destino te rinde siempre Felicidad, en cielo robusto, de dichete, alegre siempre tu gol Sea un milagro, toda tu vida, gloria antochada y en realidad Y que tus sueños también reciban un tierno beso de feliz Felicidad, en este día, que tu destino te rinde siempre felicidad Que un cielo hermoso, de dichete, alegre siempre tu gol Sea un milagro, toda tu vida, gloria antochada y en realidad Y que tus sueños también reciban un tierno beso de feliz Felicidad Mucha felicidad amigo Seguimos Felicidad 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Seguimos! Bueno, quisiera presentar a un colega nuestro también, un exponente de la música paraguaya. Acá, el Aldito Escobar, presente entonces vamos a recibirle con un fuerte aplauso! Buenas noches, un placer estar con todos ustedes Mil felicidades para el avión que está de cumple Que se escuche ese aplauso Paraguay Bueno, empezamos así de esta manera La mejor música paraguaya La Polka, señores ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, arriba! Fue, 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 fue Fue, 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 fue Fue, 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 fue Fue, 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 fue César, uuuh, para todos los que fue tu fumi menos el polémico Te bajó a paro, a que yo le cuento si me van a empezar Te bajó a paro, a que yo vivo pero no es de verdad Te bajó a paro, a que yo le cuento si me van a empezar Te bajó a paro, a que yo le cuento si me van a empezar César 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 No se venga querido, ya tenás un día que va a ser Otro día va a darme tu amor, saludo a mí que se me sufre Al pelámbulo que hay muerto, o va a ver a ser sofrer Al pelámbulo que hay muerto, saludo a mí que se me sufre Al pelámbulo que hay muerto, o va a ser sofrer Al pelámbulo que hay muerto, o va a ser sofrer Al pelámbulo que hay muerto, o va a ser sofrer Al pelámbulo que hay muerto, o va a ser sofrer Al pelámbulo que hay muerto, o va a ser sofrer Al pelámbulo que hay muerto, o va a ser sofrer Al pelámbulo que hay muerto, o va a ser sofrer Al pelámbulo que hay muerto, o va a ser sofrer Al pelámbulo que hay muerto, o va a ser sofrer Al pelámbulo que hay muerto, o va a ser sofrer Al pelámbulo que hay muerto, o va a ser sofrer Música Pero un cucarillo ya salto, de que a tu mamá hay que empezar Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!